Buenos días, ¿cómo están? Feliz domingo, ya iba a decir lunes. Feliz domingo, acá pasando a saludar. Miren, me lavé el rostro, pero les voy a decir algo, el retinol de 2% sí es definitivamente fuerte, lo estoy sintiendo en el rostro. Obviamente no lo va a poder utilizar todos los días porque va a ser demasiado, demasiado fuerte. No sé si es mejor utilizar uno que tenga menos y utilizarlo todos los días o es mejor utilizar un día sí, un día no, con este que es pues fuerte. Sí, lo siento, o sea, lo siento aquí en el rostro como que con un poquito de ardor porque este 2% obviamente me haría apelarme. Es que tiene buenas reseñas, pero como les digo, no es especialmente para personas con marcas de acné, con textura, mucha textura y así. Pero nada, yo lo voy a estar a utilizar yo creo que un día sí, un día no. Puede que entonces el día que no me echo el otro, pero bien, bien poquitico porque como les digo, el aceite horrible. O cuando tenga el cabello sucio, uso el que tiene aceite para que no me ensucie pues más el cabello. Así que sí, es fuerte definitivamente y qué bueno por lo menos porque es muy difícil a veces encontrar de tantos por ciento. Normalmente tendría que recetar tu dermatólogo o mandar tu dermatólogo. De ordinary lo venden y vale 11 dólares nada más. Así que por si ustedes están interesados, sí se los recomiendo. Si ustedes, como les digo, tienen marcas de acné, tienen mucho acné, es buenísimo, buenísimo. Y pues si tienen manchitas en la cara, traten de utilizarlo y a ver si les ayuda. Por lo menos yo tengo como pequitas y eso era lo que les comentaba ayer, que yo tengo como medio, medio pequitas. Que con el tiempo, si tú no te lo cuidas, si tú no te echas de protección solar, esto y lo otro, puede pues agrandarse así. No son manchas porque obviamente hay personas que les salen manchas por no ponerse protector solar. Y no estoy hablando de las personas que sufren de melasma, sino mi amiga, por lo menos. Ayer les dije justamente que mira, cuando se te acabe el tuyo, compra este porque tiene más porcentaje y puede que te sirva mejor a una manchita de sol que le salió. Entonces hay que cuidarse chicos, hay que cuidarse la piel y yo encantada. Casi me va a tocar hacerme facial este mes de agosto, pero no sé si ya hacerlo más que todo como ya entre el medio de agosto, a mitad de agosto. Yo tengo una cita que hice, oh my god, pero eso es para octubre porque me quiero hacer el chemical peeling. Que hice de que, oh my god, yo no sé si voy a poder grabar luego de que me hagan eso durante varios días. Porque te pelas horrible, pero la cara te queda chicos como culito de bebé. Y mi idea de hacerme esto fue porque la señora que me hace el facial, ella me dijo, no, porque yo le pregunté, no, que tú me recomiendas para que el día de la boda mi piel se vea fabulosa, lisita, sin nada, texturas. Entonces yo pensé que hacerme el, ¿cómo le llaman ellos? Creo que es el dermappealing, el que utilizan como una cuchillita y te limpian toda la piel. Y ella me dijo que no, que ella me recomendaba el chemical peeling, que obviamente jamás me lo he hecho como tal. Entonces nada, ustedes saben que ahorita, así que pues me lo voy a hacer y tengo la cita para octubre, 20, algo así. Entonces me gustaría como que a lo mejor, no, no me acuerdo, no, octubre, los primeros de octubre creo, no me acuerdo. Pero me quiero hacer, probablemente me haga lo del dermappealing el mes de agosto. Ya en septiembre pues en fase regular, porque obviamente en octubre me voy a hacer eso. Ya en noviembre pues me hago uno regular. Y en diciembre, no sé si hacerme uno como tal, porque como nosotros nos casamos el 9 de diciembre, es como que muy pegadito. Y no voy a decir que, no sé, me den una alergia, me den algo y entonces para el día de la boda no sea bien. Bueno, lo voy a preguntar a mi mamá a ver qué opina ella. A lo mejor me lo haga, a lo mejor con ese dermappealing no lo necesito. Y pues ustedes saben que yo pues en casa también me puedo hacer eso. Vamos a ver qué pasa, pero sí, quería pasar a saludarlos, a decirles que definitivamente es fuerte, de verdad es fuerte. Tengo un secreto que les quiero contar. Bueno, él está dormido. Peter me va a matar. Sí, señores, me va a matar. Yami me hizo el favor de darme las medidas de, de cómo se llama, de la isla. Yo lo quería saber más que todo como para tener una idea de cuántas sillas, cuántos barstool yo puedo colocar en esa isla. Y esa isla nos permite colocar, sí se puede poner cuatro, sí se puede poner cuatro, pero tendría que ser de esos barstool que son sin respaldar, que son como redondos. Se puede poner los cuatro perfectamente. Obviamente si yo quiero algo con más como grandecito, las cosas con respaldar son un poquito más grandes. No todo, obviamente hay que saber buscar. En ese voy a tener que poner tres. Entonces yo quería que ella me llena a medir porque yo había visto unos barstools que yo quería y yo dije, no, 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 yo tengo que comprarlo. Ya, 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 no vaya a ser que ya no lo tengan. Porque eso pasa, chicos, y Peter siempre me dice a mí, baby, pero no te preocupes porque a veces se vende y lo vuelven a traer. No necesariamente, y lo sé porque mi hermano tiene su tienda en Amazon y obviamente él nos sigue a veces trayendo, trayendo, trayendo cosas. Obviamente todo depende si les va bien, si ellos venden, si ellos ven que, wow, este producto se está vendiendo demasiado, vamos a seguir sacando. Pero si no, ellos, no, esta es la cuenta, el count que vamos a vender y eso es todo. ¿Sabes? ¿No entiendes eso? Cosas chiquitas, sí, equis, o sea, cosas chiquiticas como pinza, cositas así, nunca vas a ver que esté unavailable. Pero por lo general cosas así, los furniture o, bueno, incluso plato o vaso, todo eso. Ayer, miren, les voy a decir, es que, bueno, chicos, discúlpenme que todas las mañanas me pongo a hablar. Y que se me va toda la mañana en esto, pero me encanta, pues, compartir con ustedes y, pues, es lo que estoy pensando ahorita. Ayer, yo sigo una cuenta, me encanta, ahorita estoy viendo, bueno, cuando yo decoré esta casa veía muchos videos de decoración, no sé qué va a dar. Y ahorita, pues, estoy otra vez como viendo y tengo un canal que me encanta. Y, bueno, en Instagram siempre estoy siguiendo cuentas y una señora mostró como unas mesitas de noche porque, obviamente, todavía no sé cómo tal, qué mesita de noche quiero poner. Pero ese no me va a preocupar, ese sí ya cuando nos mudemos, cuando tenga yo la cama, vea el cuarto, vea todo, ya. Tengo una idea, lo guardé y todo, pero no es algo que digo, voy a comprarlo porque necesitamos una mesita de noche. Y yo creo que puede esperar si es que yo me puedo aguantar, porque yo soy así, chica. Yo siempre digo, no, ahorita no, porque no hay el dinero, vamos a gastar mucha plata, pero yo no me aguanto. Yo no me aguanto de la casa no como ready y me encantaría, pues, tenerlo como listo, bien cool, bien lindo para, obviamente, primero hacerles el empty house tour. Ya todo terminado, obviamente, ustedes lo están viendo, pero de todos modos para hacérselo así como terminado, terminado. Bueno, creo que se lo voy a hacer porque, como les dije, ustedes lo han visto todo. Probablemente yo siempre les estoy haciendo videos de, ah, les muestro esto y un poquito y así. Pero puede que les haga un empty house tour y me encantaría, obviamente, hacer un house tour ya decorado. Pero eso va a tomar tiempo y yo soy desesperada y yo voy a querer no esperarme. Pero, en fin, la cosa es que esta señor, esta chica compartió en Instagram como unas mesitas de noche. Chicos, yo lo guardé, pero no me encantaban, yo solamente lo guardé. Porque a veces cuando, esto es un secreto de Amazon, o bueno, no es un secreto, esto es algo de Amazon. A veces tú no ves cosas y eso es lo que a mí siempre me pasa. Pero cuando tú le das click a suponte algo, en la parte de abajo a veces te siguen saliendo más y más y más y más. Y así es como yo encuentro muchas cosas porque, como tal, no me salen muchas cosas como modern que se está utilizando ahorita en casas. Si yo lo escribo, no sé por qué. Pero bueno, en fin, entonces ella lo compartió y chicos, ese nice thing se fue sold out. Sold out. No sé si lo vayan a traer. Había otro nice thing que me gustaba mucho y hasta el sol de hoy no lo hay. Entonces Peter no entiende eso. Él piensa que lo van a traer, lo van a traer, lo van a traer. Hay veces no lo traen, hay veces que se queda así. Por eso me pasó lo de la cama. Gracias a Dios, yo creo que está vendiendo mucho la cama porque no hay otro lugar que vendan este frame que yo compré en kingside. Por literalmente, a mí me salió en, estaba en oferta, no, lo compré en 300 dólares. Ahorita creo que está como en 300, 400, 399. Y es una kingside. Cuando estas camas kingside te valen mil y algo. Entonces ese vendedor ve que les va bien porque no hay otro dupe y lo siguen trayendo. Porque este, este, porque sí se había ido sold out. Porque cuando yo compré mi cama se había ido sold out y era nuevo. Yo me imagino que traen varias piecitas nada más. Si lo vende, entonces vio que les vio bien y traeron más y ahí fue que yo lo compré. Y bueno, todavía lo tienen. Y bueno, no me gustaría todavía compartir ni un link ni nada con ustedes hasta que yo lo arme, yo lo vea. Y yo pueda decir, oh sí, la calidad está increíble, la calidad está buenísima. Y obviamente, probablemente eso sea cuando nos movemos para la casa. Ok, pero bueno, yo siempre haciendo el cuento largo en vez de hacerlo corto, estoy comprando el Barstowice, perdón. Ok, yo vi unos que venían cuatro que estaban lindos. Ah, yo creo que les comenté, pero no. Yo les comenté a ustedes o se lo estaba diciendo a Yami, ya ni me acuerdo. Bueno, pero yo creo que se lo estaba diciendo a Yami. Pero bueno, la cosa es que el respaldar es de los que son bajitos. Y pensándolo bien, es como que a veces vamos a querer estar sentados, o por lo menos yo ahí en la computadora, en el Barstow, en la cocina, o sentarme, o comer ahí para más rápido. Aunque personalmente me gusta más comer en la mesa porque es más familiar que sentado hacia el lado. Pero es que hoy hay razón. Y obviamente es mucho más cómodo poder colocar tu espalda. Y encontré unas bellezas. No se las voy a mostrar. Ustedes no van a tener que esperarse. I'm sorry. Pero no se las voy a mostrar todavía. Unas bellezas, chicos. Moderno. De los que siempre, yo creo, había soñado. Como que sí los había querido como así. Pero después estaba cambiando de parecer, por lo que quería más este otro tipo de estilo. Que no sé cómo decirles qué se llama. Pero este está... Wow. Amé. Y lo mejor de todo es que a Peter también le encantó. Pero solamente vamos a poder poner tres. Pero está bien. Sí se puede poner cuatro. Pero va a estar muy, muy, muy pegado. Y como dice Peter, hay que dejar un espacio. O sea, entre sillas hay que dejar espacio. Lo puedes poner todos juntos. Pero cuando me llegue, lo bueno es que lo venden separado también. O sea, venden de uno. Hay veces que siempre te venden de dos o cuatro. Y así, ahí te venden de uno. Entonces, en tal caso, que sí, yo vea. Pero eso ya sería cuando lo muevo. Que quepan. Entonces yo voy y compro otro. Esta es una compañía que estoy viendo que dicen que es muy, muy bueno. Bello, bello. Peter ya se paró. Pero ya lo ordené. Y él me va a mandar. Obviamente, en estos gasté un poquito más de lo que valían las otras cuatro. Pero es que la diferencia, ¿me entienden? Llega en agosto 8. La próxima semana. Yo creo. ¿Qué queda siempre? A ver. Ah, no. La de arriba. Sí, sí, sí. La de arriba. No esta semana porque ya es domingo. Ya saben que la semana empieza desde el domingo. Sí, la próxima. La próxima semana. Así que estoy feliz. Ok, bueno. Espero que te vea un bonito domingo. Peter me tiene que revisar mi carro. Ya ni les comenté. Mi carro algo le está fallando. En el sentido de que yo sí lo había escuchado. Yo decía, ¿qué será este ruido que hace mi carro? Mi carro no sonaba así de fuerte. Y es un ruido que se escucha. No sé qué será. Entonces él me lo va a revisar hoy. Porque llevo días así. Y yo estaba de que le iba a decir. Y se me olvidaba. Y siempre se me olvidaba decirle. Hasta que manejamos a la finca. Y él lo escuchó. Y entonces yo, ay, menos mal. Porque se me estaba olvidando literalmente comentarle, decirle. Entonces sí, me voy a arreglar eso. Hoy pues no vamos a ir a la finca. Pero nada. Les quería contar esa historia. Discúlpenme chicos. Si todas las mañanas yo hablo y hablo y hablo. A veces me paso. Pero es que yo creo que uno amanece así. Como que durante toda la noche durmiendo. Estás pensando en lo que vas a hacer. Lo que hiciste en el momento que no estás grabando. Entonces pues nada. Me pongo a hablar. Y la camisa de Peter divino. Bello, bello, bello. Me encantó. Espectacular. Y él utilizó la talla medium. Yo sabía que él iba a hacer medium. No large. Porque yo fui la que le pedí medium. Pero él me dijo que large. Y yo ayer les dije. Yo había leído las reseñas. Y a veces personas te dicen. Corren grande. Que no sé qué. Y este no decía. Entonces yo dije. No. Ay, loco. Entonces este no decía. Y ya le agarré medium. Y el medium le quedó perfecto. Bellísimo. Y no se ve. No se transparenta. Entonces no tiene que utilizar una franela por dentro. Que yo no quería. Porque les había dicho que si se iba a ver. No me iba a gustar. Y aparte pensándolo bien. Tantas cosas que se va a poner. A de ahí. Quién sabe si va a hacer calor. Entonces. No, no, no. Ese vino perfecto. Divino. Así que el large lo vamos a tener que regresar. Porque creo que ninguno de sus amigos usan large. No. Todos son bien flaquíticos. Pero nada. A pesar nuestro amigo. Feliz día. Voy de salida chicos. En mi nave. Oh my God. Y con esto. No, no, no. Oh my God. Peter quiere que yo maneje el truck. Y tiene todo eso. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Vámonos. Voy para. Bueno. Quería ir para Walmart. Pero creo que no va a poder ir a Walmart. Sino a Publix. Ya ni les mostré mi fit del día de hoy. Qué calor que hace. Bueno. ¿Saben qué voy a aprovechar? Es que estoy pensando. Porque chicos. La mayonesa está carísima. En Publix. Literal. Y quiero ir a Walmart. Porque la vez pasada no lo compré ahí. Precisamente. Por la misma razón. De que estaba carísimo. Carísimo. Entonces quiero pasar a Walmart. Porque también quiero comprar jamón y queso. Me provocó como un sándwich. Pero así como lo hace Yami. Con sauerkraut. Creo que se llama así. Tiene las perritas ahí. Entonces quiero aprovechar y comprar varias cosas. No solamente ir y comprar la mayonesa. Pero Peter anda ahí. Apure y apúreme. Y apúreme. Porque dice él que quiere terminar de cortar el pasto. Antes de. O sea. Perdón. Que quiere comer antes de salir a terminar de cortar el pasto. Pero no. Voy a pasar a Walmart. Literal. No. Mejor voy a ir a Polex chicos. Compro. Whatever. Una mayonesa más barata. Y ya. Porque es que vamos a comer tuna sándwich. Y bueno. Yo quiero comer sándwich. Pero con gudachisa. Me encanta. Pero bueno. Déjenme manejar chicos. Cargo la troca acá. Y ya luego pues les muestro el outfit. Del día de hoy. Bueno. Aquí ando chicos. Les juro que Polex es demasiado caro. De verdad. Pero. O sea. No me importa venir a comprar cosas chiquiticas. Que la diferencia es poquita. Pero el jamón y el queso. Eso es carísimo aquí. Y bueno. La mayonesa. Déjenme agarrar. Voy a agarrar esta chiquito. Por ahora. Y bueno. Agarro el pan. Y me voy de acá. Hoy. Papel toalé. A ver. Pam, 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 pam. Esta es la marca de ellos. Polex. ¿Cuál es la diferencia de este con este? Large White. All Fashion Style. Vamos a probar este de Butterfest. Ok. Voy a ver en cuánto está el papel. Si no. Voy a Worries. Pero ya. Pues después. Por lo menos esto me parece que vale la pena. Porque. Ven. Compra uno y el otro gratis. Voy a agarrarme el Limonade. El Pink Lemonade. De verdad sabe muy rico. No sabe como a. Esos que tienen. A esos que tienen. Como un After Taste. El azúcar. Y me voy a llevar. Me voy a llevar un Ice Tea. Decaf. Que le dije a Peter que lo quería probar. Ya. Bueno. Salí de acá chicos. Ay no. Hoy el calor está. Crazy. Crazy. Demasiado. Demasiado calor. Me voy para la casa. Vos saben que voy a pasar a Walgreens. Porque llamé a Peter y le dije. Y le dije. Bueno. Le quería decir. Mejor dicho. Que vine a Publix. Y que ya iba a ir a la casa. Pero yo creo que sí se puso a cortar al pasto. Así que. Bueno. Que se quede cortando el pasto. Vamos a ir entonces a Walgreens. Porque queda aquí en la esquina. De pasadita. Agarrar papel toalé. Porque la marca de ellos. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Casi se decaen. La marca de ellos. Me gustó muchísimo. Muchísimo. Y es barato. Entonces. Mejor los agarro. Porque a cada rato se me están cayendo. Pero la marca de ellos me gustó muchísimo. Y a veces tienen descuento que te sale. Y vale barato chicos. Y vienen un montón de rollos. Y acá en Publix estaba en 5 dólares. 4 rollitos nada más. Así que nada. Vamos a parar ahorita de una vez. Aprovechando que. Yo creo que él sí se puso a cortar el pasto. Miren. 4 rollos por 1.99. Imagínense. Este es con el cupón. Tengo que. Ah no. Yo tengo el reword. Ok. Pero yo quiero el más grande. Que es. Este que está acá. Pero no tiene pues precio. Voy a preguntar. No sé si es que vale 3.99. Yo creo que sí. Ven. Imagínense. En Publix. La marca de Publix. 4 rollos. 4.99. Acá vienen. 6. 7. 8. 9 rollos. Ah bueno. Aquí decía 9 rollos. Por 3.99. Me lo voy a llevar. Salí de acá chicos. Y wow. Me terminó saliendo. Un papel toalé gratis. Disculpen el aire. Pero. Es que el calor. No se aguanta. Porque. Menos mal. Porque tenía un cupón. De. 5 dólares off. Y estaban en 2 por 5. 2 por 10 dólares. Entonces quiere decir que me salió. Uno gratis. Y bueno. Me compré unas galletas ahí. Ahora se las voy a mostrar. Vámonos a casa. Yo creo que tengo también calor. Porque como tengo lavanda acá. Uy. Me da más calor. Porque la casa. Pues voy a estar bien. Bueno. Ya en casa mis chicos. Este es mi outfit del día de hoy. Cargo la. La falda esta que me mandaron. Y bueno. Ya saben que trae su chorecito. Ahí. Pero sigue haciendo. Súper cómoda. Me gustó muchísimo. Qué lástima. Que el blanco. Me quedó grande. Porque es una S. Y yo pues soy XS. Pero nada. Haciendo el día de hoy. Déjenme ponerme a preparar pues. El almuerzo. Que él va a comer sándwich de tuna. Y yo me voy a estar haciendo. Un sándwichito rico. Y me lo voy a estar comiendo con el. El sour crab. Mmm. Qué delicia. Pero nada. Les quería. Pues mostrar. Mi fit del día de hoy. Oh. Y cargo estos taconcitos. Que yo llevo años. Años. Pero lo tenía guardado en el closet. De mi vida con ellos. Y resulta que se están utilizando. Demasiado otra vez. Y estos son Steve Madden. Años. Llevo años. Años. Pues con ellos. A estos niños. Así se ponen cuando Peter está cortando. La grama. Pero miren. Agarré. Estas cookies. A ver qué tal está. Es de la marca de ellos. A ver qué tal está. Porque me recuerda mucho. 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 A la sushi de Venezuela. Que me encantaba. Nunca fui fan del cococete. Porque no amo el coco así. Y agarré estos que en estos días. Me puse a pensar en estas galletas. Y porque Peter me trajo. Ey niñita. Pero bueno. Déjenme pongo todo esto. Y me pongo a preparar el almuerzo. Díganme si así o más bananas. Estas son orgánicas. Estas regular. Chicos. Lamentablemente. Yo les he comentado. Pero las bananas. Estos cambures de Dole. De la marca esta. No me gustan. Para nada. Tienen un sabor muy muy raro. No me las disfruto. Peter seguramente no le va a importar. Se lo va a comer. Y estos que son mis favoritos. Que son los manzanos. Ay. Este está golpeado. No me di cuenta. Pero bueno. Ahí está. Por eso compré tantos. Estos honestamente. Tienen pinta de que ya van a estar listos. Porque tienen como pintica. Pero honestamente. Ahorita con este calor chicos. Se maduran. En un 2x3. Literal. En un 2x3. Pero bueno. Compré bastante. Porque a veces. Para matar el antojo del dulce. Y no cómeme algo así dulce. Dulce. Yo me como hasta dos bananas. En un día. Pero nada. Ahí está. También para hacerme mi avenita. Que ahorita que no me la he hecho. Se me ha antojado. Y pues compré eso. Y las fresas orgánicas. Aunque no estaban. No se veían buenas para nada. Pero. Traté de escoger ahí la mejorcita. Miren. Esto es lo que les digo chicos. Esto es delicioso. Así que voy a comer. Y aquí mis sandichitos. Están comiendo muy buen provecho. Miren en lo que ando. Me ando retocando. Aquí las uñas chicos. Porque. Ya me están creciendo. Pero la cosa es que. No me las estoy quitando. Solamente me las estoy rellenando. Porque ya ven que. Yo tengo dos uñas que me pegué. Entonces yo quiero que. Estén todas al mismo tamaño. Y ahí me las quiero quitar. Y poder hacérmelas de nuevo. Pero no quiero como que. Quitármelas. Y tener estas chiquitas. Y tener que volverme a poner. Y lo bueno es que estas. Me las estoy retocando. Ahorita las ven feas. Porque me las tengo que limar. Pero en eso ando. Vamos de salida chicos. Porque vamos a ir a Lowe's. Ya que tenemos que comprar una pieza. Que se dañó en la cocina. Entonces. Tenemos que ir. Ay déjeme prendo acá. Hoy de verdad. El calor no se aguanta chicos. Voy a tener el aire. A todo lo que da. Porque hace demasiado calor. Pero se dañó. La puerta de uno de los. De los gabinetes de la cocina. Que es el que más utilizamos. Que por eso se dañó. Entonces. Nada. Vamos a ir a comprarlo. Para que Peter aproveche. Y pues. Lo arregle. Qué calor. No se aguanta. Pero si vamos para allá. El baque baby. Y te va a revisar. A ver. Que es lo que le suena a mi carro. Miren. Me hice las uñas. No las amé. La máquina. Se dañó. Y no es que se dañó. Perdón. Se descargó. Y no me funcionó más. Y yo sabía que. Yo dije. Lo voy a poner a prueba. Voy a esperar a que se descargue. A ver. No sé si yo les comenté. O si lo comenté. Y no lo puse en el video. No sé. Pero cuando yo lo puse. En la base. No se cargaba. La luz no se prendía. Entonces. Pues no. No. No se cargó más. Así que. Pues me tocará devolverlo. Y saben que. Voy a comprar uno que sea. De mejor calidad. Porque de verdad. Si hace mucha falta. Si lo hubiese podido utilizar bien. Y aparte. Ese. Como que. Si lo utilizas en lo más lento. Tú le haces así. Y se para. No es tan malo. Pero tampoco es el mejor de todos. Pero. Ahí medio medio. Se lo muestro lejos. Porque no me quedó bien. Probablemente cuando ordene el otro. Me las arregle. Porque. No me voy a aguantar. Verme las uñas no tan. No tan bonitas. Pero como les digo. O sea. No quedaron tan mal. Lo que pasa. Tenía que tratar de lijarme otro poquito más. Pero bueno. Llegamos a la tienda favorita de Peter. Si se han dado cuenta. Siempre que está libre. Venimos para acá. Vamos a devolver ese baque que sobró. Miren. Si se preguntan. Esto es lo que tenemos que comprar. Que es. La manilla. Bueno. No sé cómo se llama. La cosa es esa. Para abrir. El gabinete. Bueno. Vamos a buscar esto. A ver si lo encontramos. Bueno. No. A ver si lo encontramos. No. A ver dónde está. Mejor dicho. Mira. No hay nadie. Baby. Miren las lámparas. Esa es la que quiero para el baño. Baby. Pero en negra. Esta. Es que no lo pueden ver. Esa es la que quiero. Pero en negra. A ver. No. No la tienen. Baby. Oh, sí. Está ahí. Esa es. Es demasiado brindante para mirar. Sí. Vamos a poner el gabinete. Y vamos a ver. Y tenemos que comprar ventiladores. Lámparas. Para el comedor. Oh. Esta es la lámpara que quiero. Creo. No, Baby. Esta es la que quiero, Baby. Déjame ver. Esta es hermosa. Pero está muy grande como para la zona. Estos así también me gustaban. Pero son como más farmhouse. Creo que me voy a quedar con aquel. Creo. No sé todavía. Oh, me gustaban estos así. También. Oh, no. También me gustaban. Baby. Esos también me gustaban. Oh, my God. Todos me gustaban. Miren. Aquí están los mailboxes. Pero todavía no sabemos cuál. A mí me gustaría. Ah, no sé. Blanco no. No creo. Este puede ser. Pero no sé. Este que tiene la bolita. Puede ser. No sé. O mejor sin nada. Y ya. Un palo de esto. Y ya. No sé. La verdad. ¿Y de mailboxes? Oh, nosotros habíamos visto uno. Nos gustaría uno así como. Más grandecito. Como así. Para que puedan meter los paquetes. Ese nos gustaría. Ese está chévere. Este. No, este no. Porque aquí no puede meter los paquetes. ¿Y este? No, este tampoco me gusta. Ese está chévere. Lo voy a mostrar a Peter. Él ya está acá. Buscando. No way. But this is such a small section. Oh my God. Excuse me, sir. Yes. ¿No es este, baby? The only area for a cabinet hinges. Yes. Okay. We don't have that. This is like something rare. What is that? No, no lo tienen. Miren, ¿se acuerdan cuando les dijimos que compraran este en Amazon? Miren el precio por uno solo. And that's a small? Y es el pequeño. Es de cinco. Imagínense. Ven. Pero bueno, no lo tienen. Así que no vamos. Bueno, feo total. Nos vamos a casita. No lo tenían. Pero bueno, se quedará abierto entonces porque habría que ordenarlo y así. Pero bueno, nos vamos a casita. Oh my God, chicos. Wow, estamos demasiado tristes. Oh my God. Oh my God. Cerraron nuestro Korean BBQ favorito. That's our favorite one. Más nunca en nuestra vida vamos a comer Dengsas. Oh my God. Baby, this is like really sad. Like this is so... Oh my God. That's our favorite one. That's our favorite one. Yeah, but we would have still... When I checked the rental. Wow. Look, Sean. Permanently closed. Cerrado permanentemente. We just passed it. We're like, why is nobody there? Yeah, no, so. Como que wow. Y hoy es sábado, domingo y está cerrado. Qué raro. Lo cerraron completamente. Es que ellos le iban muy bien. ¿Te acuerdas, Baby? Antes de que pasara COVID, ellos le iban muy bien. Antes de que la economía estuviese así. Era bien afuero y estaba así. ¿Verdad? No lo weis. We've tried all of them. Pero bueno, entonces subió a 28, 99 y ya pues. Siempre que íbamos estaba vacío, ¿verdad? Yeah. Pero bueno. Sí, porque ahora es demasiado caro. Y no es su culpa. Es solo la economía. Pero no es que sea caro. Porque ese es el precio que tienen que ser. Lo que pasa es como la zona en donde ellos están. Eso es lo que pasa. Pero bueno. Todo business que montan ahí cierra, Baby. Yeah. Todo. Todo business. Pero bueno. Wow. Nos toca buscar a otro entonces. Y todo lo que hemos probado no nos ha gustado, ¿verdad? No. Eso es por eso que estoy triste. Hemos probado más. Miren, tengo otro ajícito. Ahí está. Miren qué bonito está mi matas. Miren qué bonito, Baby. ¿Puedes despejarlo, por favor? No puedo. All right, despejarlo. Y me va a salir otro. Ya lo vi. ¿Todo lo que pasa? No, tú no quieres despejarlo. Te vas a despejarlo. Sí, así. A ver, Baby. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Uh! Voy a llover. Miren qué bonito. Pero ya voy a cocinar porque Pirito tiene hambre. Terminamos de comer. Felicidoso, chicos. Me bañé rapidito también. Uso los platos. Y bueno, ya todo limpiecito. Bueno, no. Todavía me falta limpiar un poquito la cocina. El countertop. Pero esta noche tengo mucho trabajo. Pero trabajo que me divierte. Trabajo que disfruto. Y si se preguntan qué es, es ponerme a buscar. Aunque yo lo tengo. Pero tengo que chequear de nuevo. A ver si es el que quiero. Si no, vamos a ordenar las manillas de las puertas. La lámpara que quiero para los baños. Las lámparas para afuera. Las lámparas para la isla. Y también hay que ordenar la regadera. Y todo eso. De los dos baños. Y por los momentos eso sería todo. Sí, por los momentos eso sería todo. Y saben que nunca me puse a pensar. Tengo que preguntarle a Peter. ¿Nosotros tenemos luz? Ah, no. Sí. Y que tenemos luz afuera. ¿Saben qué me hubiese gustado poner? Ahora que me puse a pensar. Sí vamos a tener luz afuera. Se mandó a poner también lo mismo que está en la casa. Va a haber mucha. O sea, esa casa va a tener tanta luz. Pero me hubiese gustado como poner farolitos. Como de adorno que sea. No lo hicimos. Pero no importa. Se hubiese visto bonito, la verdad. Pero no lo hicimos porque no me... O sea, como que no tenía sentido. Si ya vamos a tener esas luces, ¿saben? Y bueno, se va a ver mejor, honestamente. Limpio porque Peter quiere poner un televisor ahí grande y así. Pero nada. Le voy a leer esto porque se supone que aquí nos va diciendo qué es lo que vamos teniendo que hacer. Ahórrense dinero ordenando cosas en Amazon. De verdad, ahórrenselo. Yo tengo ahorita en el carrito. No en el carrito, en una lista. Porque tú puedes hacer como una lista. Yo tengo una lista para las bodas. Una lista para cosas de casa. Una lista para cuando tenga baby. Bueno, de todo tengo lista. Pero yo tengo una... En la lista yo tengo manillas para la casa. Literal. Manillas para la casa. Vienen 12 y creo que vale 30 dólares. Literal. Sí, señores. Y es lo mismo. O sea, a veces no nos podemos dejar llevar de que hay. Pero que baratongo, que no sé qué. Seguramente es malo. Viene del mismo lugar. Viene de ahí. ¿Sí me explico? Sí, hay cosas que definitivamente que cuando tú lo recibes es como que... Ay, Dios mío. Qué horrible la calidad. Pero nada. Nada de lo que yo he recibido de Amazon o que yo he comprado. Que he visto como en tiendas. Me ha salido para nada, para nada mal. Muy, muy pocas cosas. Pero sí, nos me toca hacer eso. Así que me voy a poner a hacer eso. Ahorita. Para que pues llegue y pues nosotros poder llevarlo y empiecen ya a poner, aunque sea, esos pequeños detalles que va a ser como la diferencia en la casa. Lo único es que ahora tengo que ponerme a pensar. Bueno, le dije a Peter que preguntara... Bueno, tenemos que preguntar lo del baño. Porque nuestro baño tiene una puerta que se mete. Entonces yo no sé qué tipo de manilla utilice. Entonces tendríamos que preguntar porque no lo sé. Y tengo que ver si nuestro Leaning Closet tiene para manillas. O es de esos que se empujan así y ya. ¿Qué más? El Closet de nuestro baño. Yo creo que el Closet de nuestro baño también tiene como manillas. Ese es el problema. Bueno, tenemos que ver los videos. Tenemos que ver los videos que nos ha enviado Yami. Pero bueno chicos, yo me voy a pasar a esperar a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por compartir con nosotros un día más. Gracias por compartir el proceso de la casa. El proceso de la boda. El proceso de todo. Que la verdad me tiene feliz. Me tiene contenta. No solamente a mí. Obviamente Pirito también. Súper feliz. Súper contentos. Y yo creo que ustedes también felices por nosotros. Y la verdad se los agradecemos muchísimo. Y nada, me despido. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.